El dilema que enfrentamos en la vida está relacionado con la forma en que gestionamos nuestras emociones y pensamientos. Todo gira en torno a nuestras suposiciones internas, esas ideas que sutilmente influyen en cómo vemos el mundo y cómo reaccionamos ante él. En esencia, nuestras creencias dan forma a nuestra realidad. La clave para una vida más plena radica en tomar el control de estas suposiciones. Imagina que tu mente es como un jardín y tus suposiciones son las semillas que plantas en él. Si permites que crezcan sin control, pueden ahogar las flores hermosas y útiles que deseas cultivar. Pero si te conviertes en el jardinero consciente, puedes seleccionar las semillas que realmente deseas y nutrirlas para que florezcan. Este proceso de ser el dueño de tus suposiciones es una puerta hacia una libertad y felicidad que podrías no haber imaginado antes. Imagina esto. Tienes el poder de influir en tu realidad al dirigir tu imaginación de manera deliberada. Aquí está cómo funciona. Número 1. Toma un momento para visualizar la versión de ti mismo que anhelas ser. Pinta un cuadro mental vívido de tu vida ideal. Número 2. Entra en ese papel imaginario con todo tu ser. Siente cómo sería experimentar esa vida soñada. Sumérgete en la sensación de que ya eres esa persona. Número 3. Mantén esta visión y sentimiento con persistencia. Con el tiempo, este enfoque y sentimiento constante transformarán tus pensamientos en realidades tangibles. La verdadera magia ocurre cuando puedes dominar tu imaginación y mantener tu enfoque en tus deseos. Esta es la brújula que te llegará hacia tus objetivos y te permitirá superar desafíos. No te limites por pensamientos descontrolados o por falta de concentración en lo que deseas. Cuando diriges tu mente hacia la visión de lo que quieres, tu realidad sigue esa dirección. Recuerda que tus pensamientos y tiempo son recursos valiosos. Al invertirlos sabiamente en visualizar y sentir tus deseos como realidades, estás plantando las semillas para tu crecimiento personal y transformación. El gran secreto es que al tener un control consciente sobre tu imaginación y mantener una tensión constante en sentir el logro de tus deseos, puedes transformar tu realidad. Esta dedicación te permitirá llenar tu mente con esta visión, hasta que las demás ideas queden en segundo plano. ¿Puedes imaginar un regalo más poderoso que éste? En el libro de Juan 8.32 se menciona, la verdad os hará libres. Y esa verdad es que puedes experimentar en tu mente lo que deseas vivir en la realidad. Si mantienes esa experiencia en tu imaginación, gradualmente tu deseo se hará realidad. La única limitación está en tu imaginación descontrolada y la falta de atención al sentir que tu deseo sea cumplido. Si tu imaginación no está bajo control y no puedes enfocarte en ese sentimiento de logro, incluso la oración más profunda o la devoción no generarán el efecto deseado. Cuando puedas convocar conscientemente cualquier imagen en tu mente, y estas imágenes sean tan vívidas como las escenas naturales, tendrás el dominio sobre tu destino. Pero aquí está el consejo, es esencial dejar de desperdiciar tus pensamientos, tiempo y recursos. Cada aspecto de tu vida debe ser considerado como una inversión. Imagina la belleza y esplendor como si fuera una carrera que has estado anhelando. Visualiza los sonidos, caras y voces como si fueran parte de la cuarta dimensión del espacio. En este vasto universo nuestros pensamientos fluyen como relámpagos. Algunos lo llaman imaginación, mientras que otros lo identifican como Dios. Neville describe esto en el día 12 de abril de 1953, en imaginación despierta. Él escribe, en la mañana del 12 de abril de 1953, mi esposa fue despertada por el sonido de una gran voz con autoridad, hablando dentro de ella, diciendo, debes dejar de gastar tus pensamientos, tiempo y dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Gastar es desperdiciar, despilfarrar, entregar sin recompensa. Invertir es entregar con un propósito del cual una ganancia es esperada. Esta revelación de mi esposa es sobre la importancia del momento. Lo que se hace ahora es lo que cuenta. Cuando asumimos el sentimiento de ser lo que queremos ser, estamos invirtiendo. En última instancia, somos los arquitectos maestros de nuestra propia realidad. Cada pensamiento, cada imagen que creamos en nuestra mente, es como el pincel de un artista en el lienzo de la existencia. El drama de la vida se despliega en el escenario de nuestras percepciones y creencias, donde nuestras asunciones actúan como hilos invisibles que tejen los acontecimientos y circunstancias a nuestro alrededor. El viaje hacia la libertad y la felicidad radica en tomar las riendas de estas asunciones, en asumir conscientemente el papel del creador y el dueño de nuestro destino. Aquí en la encrucijada entre lo real y lo imaginado, encontramos el poder de la transformación. La imaginación no es simplemente una herramienta de escapismo, sino un portal hacia la manifestación de nuestros anhelos más profundos. Enfocar la atención con determinación y permitir que el sentimiento de nuestro deseo cumplido llene nuestra mente, nos alinea con las posibilidades que de otro modo permanecerían latentes. En esta intersección de la mente y el corazón se forja la realidad. El gran secreto, la clave que ha sido compartida a través de las eras, es que al pensar desde el estado deseado, no sólo creamos, sino que nos convertimos en la personificación de ese ideal. Este es un recordatorio inquebrantable de que nuestra vida es una historia que escribimos con nuestras mentes, un lienzo en blanco que coloreamos con las tintas de nuestras creencias. Los confines de lo que podemos lograr no están definidos por fuerzas externas, sino por la frontera de nuestra propia imaginación. Así que mientras te enfrentas a las encrucijadas de la vida, recuerda, eres el autor, el actor principal y el director de esta grandiosa narrativa. La realidad cede ante la magia de tus asunciones, y en esta revelación recibe la llave para desbloquear el tesoro de tu destino. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Gracias.